Este video es para establecer el texto en dos y tres dimensiones Para el texto de dos dimensiones primero vamos a definir las condiciones Vamos a ventana e información de modelo Y aquí en texto Aquí vamos a poner el texto en pantalla Lo que se va a escribir en esta pantalla Que no va a estar ligado a ningún elemento Entonces le cambiamos la fuente Le podemos poner Vamos a buscar una bonita ahí Esto En negrita Y un tamaño de 18 Ese ya está el texto en pantalla Ahora el texto guía Que es el que vamos a escoger como etiqueta Le cambiamos Le dejamos en taoma Puede ser Arial Arial Negrita Y tamaño 20 Aquí la línea guía La línea que hace la conexión entre el elemento y el texto Podemos poner una flechita que sea Que no tenga una flecha al final O puntos O flecha cerrada O flecha abierta Podemos dejar flecha cerrada La guía La guía Es según la vista O según la guía fija Eso es para establecer el movimiento Se orbita Entonces tenemos aquí ya El texto en pantalla El texto de la guía Y la línea guía Vendremos aquí Y le damos clic al icono de texto O de etiqueta Damos clic Y se convierte en este icono Vamos a seleccionar una parte de alguna pieza Por ejemplo aquí Damos clic Desplazamos el mouse Y damos otra vez clic Y digitamos El nombre de la pieza Podemos ponerle Peinazo Derecho Le damos clic para salir de ahí Y ahí nos queda ya El nombre con La flecha Podemos escoger otro Y así vamos seleccionando Cada una de las piezas Esta es la pieza inferior Si así la vamos a llamar Pues le damos clic Y clic Y ahí está ya el nombre Si queremos darle algún detalle Por ejemplo Este ensamble Aquí le damos clic Clic Y digitamos Ensamble Con Tarugos Ok Y ahí está Entonces ya tenemos ahí Ya establecimos la ubicación Como modificamos Esta Este texto Bueno Podemos darle clic derecho aquí Y aquí podemos borrar Podemos ocultarla Invertir la selección Es que está seleccionado Este texto Entonces seleccionaría El bastidor Editar el texto Vamos que aquí no es pieza inferior Sino pieza B Le damos clic Ahí está Clic derecho La flecha Que no sea una flecha En un punto Clic derecho La guía Que sea oculta Que sea según la vista O una guía fija Digamos la fija También podemos moverla Simplemente Le damos clic Y movemos La posición del texto Para hacer las otras variantes Tenemos que Irnos a Comando seleccionar Le damos clic Y clic derecho Información de entidad Nos aparece Esta bandeja Y aquí tenemos Más de información El tipo de fuente Que es El tamaño Podemos cambiarle la fuente Aquí también Ya no sea de 20 Sino de 24 Y le damos a aceptar Ahí cambia el tamaño Podemos ocultarla Podemos variar el texto La flecha Podemos cambiarle A flecha abierta Esto solo lo podemos Accesar Cuando está el comando Seleccionar Si está el comando Etiquete Le damos informar de entidad Está aquí Mostrándose O sea Serán de las dos formas Vamos aquí Damos esto Clic Información de entidad Y ahí está Entonces pueden ser Por los dos Para esto Son textos Ligados A un elemento Si yo hago Orbitar Que el texto Se moviliza Con El elemento Pero si yo quiero Fijar un texto Lo hago desde aquí afuera Le doy clic Y pongo bastidor Ahí está Ahí está bastidor Se damos clic derecho Información de entidad Aquí podemos cambiar El tamaño Podemos poner un 36 Y podemos poner otro tipo De letra Puede ser eso Y vamos a aceptar Ahí está También podemos darle color A estos textos Simplemente Nos vamos en la bandeja De materiales Buscamos un color Le vamos a dar clic Aquí a la letra Ahí está en rojo Otro color Verde Ahí está Ese no se aprecia mucho Vamos a ver Un color más oscuro Ahí tenemos El color más oscuro Entonces cuando nosotros Este palabra Que no está ligada A ningún elemento Orbitamos Bien que se queda fijo Si aumentamos O unemos Él se queda fijo Podemos moverlo Lo seleccionamos Y le damos Comando mover Y lo podemos reubicar Pero después Seguirá Estando fijo Aquí Ahí tenemos el texto El otro tipo de texto Es el de tres dimensiones Este es tres dimensiones Le damos clic Aquí en el texto Aparece esta ventana Digitamos el texto Por ejemplo Vamos a poner pieza Pieza A Aquí podemos cambiar La fuente Podemos poner Este tipo de fuente Lo podemos alinear Hacia la izquierda O alinear Hacia la derecha Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Izquierda El relleno Se lo puede quitar O se lo puede poner Si se le quita el relleno Solo serían Las letras Las líneas Perdón Que se marcan ahí El extruido Es la tercera dimensión Que se le daría Al texto Si no lo tiene Simplemente es una Un gráfico En dos dimensiones Si le vamos a escribir Le damos tres Cuanto va a ser Ese grosor O esa dimensión Bueno aquí lo marcamos El tamaño del texto Dependerá Del tamaño de la pieza Podemos dejarlo aquí En treinta Para probar O podemos variarlo A diez Y le damos situar Aquí está la pieza Vemos que está muy pequeña Ahí le damos clic Ahí se colocarán Y aquí la podemos mover Pero ahí está ubicada Si necesitamos que esta Palabra sea más grande Entonces con el comando Escala Variamos el tamaño Vamos aquí Vean que la palabra Bastidor no se movió En ningún momento Esto es un Componente Lo podemos ver En la bandeja De esquemas Aquí está Es un componente Como componente Funciona igual que todos los demás Puedo hacer copias Puedo editarlo Editar componente Que puede hacer Editar eso Bueno que Esta pieza de aquí Le puedo hacer un poquito Más grande Esta un poquito Más pequeña Más grande Más pequeña Más grande Más pequeña Puedo variar Puedo variar eso Así O le puedo dar un color A cada pieza Damos clic Afuera Y le podemos dar un color Azul Ahí podemos También Identificar Ya no podemos Modificar el texto Para modificar el texto Tendríamos que Volver a editar Ya eso no se hace En estos casos Si se puede modificar El texto Aquí editar Bastidor Bastidores Bastidor Uno Le damos clic Afuera Ahí está Esta también La podemos Modificar Editar texto Ensamble Con tarugos De 10 Milímetros Le damos clic Y ahí tenemos Con el texto En 3D Podemos hacerle Una Una perforación Aquí a la pieza Por ejemplo Podemos poner Pieza 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 El grueso De estos De 25 milímetros Está Extruido De 25 milímetros Podemos Aumentarle Aquí A 20 Y lo situamos En esta pieza Esto está hecho Grupo Entonces lo explotamos Para poderlo Trabajar Solo En esta pieza Vamos a bajarle Un poquito Y le damos Comando Escala Lo introducimos A menos Uno Entonces le damos Aquí En Sustraer Seleccionamos El texto Y seleccionamos La pieza De madera Entonces Ahí se le hizo Una perforación Ahí están Todos Los Elementos Que nos Pueden Servir Estas son Figuras Que no Vamos A ocupar Podemos Eliminarlas Y ahí Tenemos Bien Ahí tenemos El tarugo Tenemos Las piezas Y con eso Concluimos